Tío Juan Carlos, cuéntanos un cuento para quedarnos dormidos. Sí, tío, porfa. Está bien, les leeré la evolución de las especies de mi tío Darwin Bodoquian. ¿Y de qué se trata? De algo muy simple, la historia del hombre. Todo comienza así. Hace 70 millones de años, cuando todavía existían los dinosaurios, algunos mamíferos evolucionaron hasta convertirse en primates, quienes son nuestros primeros antepasados. Paulatinamente, ellos adaptaron sus extremidades posteriores para el desplazamiento y sus extremidades delanteras para la manipulación de objetos. Tuvieron que transcurrir 66 millones de años para que este primate perdiera la cola y se convirtiera en un homínido. ¿Un homínido? Sí, un homínido. La primera criatura que se parecía más al hombre que al mono. Este homínido hoy lo conocemos con el nombre de Australopithecus, un ser que vivió en África, medía un metro de altura, de brazos largos y que había adoptado una posición más erguida para desplazarse. Comía insectos, plantas y cortezas de árboles. ¡Guau! ¡Qué asqueroso! Más respeto, niño. El Australopithecus es el peldaño más antiguo de la evolución humana. ¿Y cuándo aparecen los vaqueros? Calma, calma, niño. Aún no. Pasaron otros tantos millones de años para que estos homínidos se convirtieran en homo erectus, es decir, en hombres erguidos. Estos amigos fueron los primeros en construir herramientas para cazar y descuartizar animales. Eran corpulentos y altos, y su cerebro era más grande. Persiguiendo manadas salieron de África y llegaron hasta Asia. Al homo erectus le tocó vivir la era de las glaciaciones, hace 600.000 años. ¿Glaciaciones? La tierra se cubrió de hielo y el homo erectus debió adaptarse al intenso frío. Ya no podía dormir sobre los árboles y construyó refugios con piedras y pieles de animales, o se cobijó en cavernas. El homo erectus supo de las bondades del fuego. Con el fuego cocinó los alimentos y así disminuyeron las enfermedades. También le sirvió de abrigo y de fuente de luz. Y se convirtieron en vaqueros. No, y cállate si te quieres quedar dormido escuchando esto. Se cree que el homo erectus ya se comunicaba con el lenguaje elemental de los gritos, silbidos y gestos faciales. Hace 3.000 años apareció el Neandertal, quien llegó a Europa y casó mamuts, rinocerontes y osos gigantes. Fueron los primeros en enterrar a sus muertos, para evitar que se los comieran los animales. Ah, eran muy inteligentes. No tanto como el homo sapiens. ¿El homo qué? Sapiens. Él da inicio a la edad de piedra, donde el hombre fabricó casi todas las herramientas necesarias, recolectó frutas silvestres y se agrupó en comunidades. Termina aquí la era del hielo. Desaparecen los mamuts. El clima se vuelve más templado y la tierra se cubre de verde. En la edad de piedra aparecieron los primeros artistas que pintaban sus cuevas. Y después vinieron los vaqueros, ¿no? Oh, aún no. Y déjame seguir leyendo. Oh, al poco andar cortaban árboles y construían casas. Inventaron el telar, fabricaron botes, arcos y flechas. Domesticó animales y descubrió la agricultura. Se abasteció de alimentos y se instaló en un lugar fijo. Ya manejaba el fuego a su antojo. Después vino la rueda, el comercio, el trabajo, la guerra, las leyes, la pólvora y las carreras de caballo. Y colorín colorado, quédense dormidos. ¿Y los vaqueros cuánto? No, niños, los vaqueros nunca han existido. Son un invento del cine, por el amor de Dios. ¿Cómo puedes ser tan obstinado? Muy buenas y lindas noches. ¿Alguien preguntó por mí? Mi tío Juan Carlos dice que usted no existe. ¿Quién dijo tamaña barbaridad? Oh, con permiso. Señor vaquero, ahora que el tío Juan Carlos se fue, ¿puede usted explicarnos por qué evolucionan las especies? Muy fácil, linda niña. Las especies evolucionan para adaptarse al medio. Aquí sobrevive el más apto. Es la ley del oeste. Y de la vida también. Buenas noches, niños. Que tengan dulces sueños.